Hola a todos, primero que nada bienvenido o bienvenida a este mini webinar sobre cómo puede ayudar un chatbot a tu empresa desde un punto de vista muy práctico. Mi nombre es Laura, formo parte del departamento de marketing de Encamina y rápidamente por si no nos conoces contarte muy por encima que somos una consultora tecnológica que nos gusta decir que pensamos en colores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos gusta ver la tecnología de una manera diferente que nos lleva a veces a iniciativas como la que te presentamos hoy que es un vídeo muy cortito que no te robe mucho tiempo y que te aporte valor en una cuestión de la que quieres saber más como es el caso de los chatbots. Si estás aquí es porque seguramente tienes un perfil de desarrollador, en algún momento te has planteado incorporar un chatbot a tu empresa pero quieres indagar un poquito más en cómo podrías hacerlo. Entonces el mejor sin duda para explicártelo es mi compañero Santiago Porras, él es MVP de Microsoft y Cloud Solutions Specialist en Encamina y bueno pues es una de las personas que más sabe de botch en estos momentos. Así que adelante Santi cuando quieras. Muy buenas a todos, tal y como me ha presentado Laura soy Cloud Solutions Specialist en Encamina y MVP de Microsoft y bueno hoy estamos aquí para hablar de bots. Voy a hacer una introducción antes que nada sobre los bots. Yo los llamo minions porque realmente son como minions que trabajan por nosotros. ¿Qué es un bot o qué nos aporta bot framework? Bueno lo que nos aporta bot framework es poder construir bots inteligentes que interactúen con los usuarios por los canales en los que están habituados a comunicarse con el resto de personas. Ya sea por Skype, ya sea por Slack, Office 365, mediante el correo, Telegram, etc. Esto sería un ejemplo de bot framework. Bot framework al final es una plataforma de Microsoft que operan en ellos que se compone de una API y un SDK. Lo que tenemos a la derecha sería un ejemplo de conversación con un bot. Tenemos un bot que se comunica con un usuario, ese usuario le da un saludo y el bot le va a aportar una solución a lo que quiera el usuario. En este caso es para un pedido de pizza. Bueno, la lógica de un bot final todo va a partir de un servicio web que sería el propio bot. Vamos a tener una conversación de lógica, una conversación lógica, perdón, que nosotros podemos sustituir con nuestro bot builder. A esto además le podemos añadir la inteligencia que nos aporta Luis, que es la plataforma de Language Understanding Intelligence Suite de Microsoft, que nos aporta una conversación un poquito más natural con los usuarios, ya que es capaz de identificar ciertos patrones en las frases que nos transmite el usuario para dar la mejor respuesta acorde con esa pregunta. Para poder integrar nuestro chatbot con las aplicaciones que utiliza el usuario, disponemos de un conector. Este conector viene dentro del SDK de Microsoft Bot Framework y nos permite conectarnos con diversas plataformas como por ejemplo Email, GroupMe, Skype, Slack, por SMS, Telegram, WebChat y alguna más que veremos a continuación en el propio portal. Esto sería, digamos, la conversación en digital de nuestro bot. Nuestro bot se va a comunicar mediante formato JSON con el conector para que ese conector a su vez transmita el mensaje por el canal oportuno. En este caso lo que tenemos en pantalla sería un mensaje por SMS. Si nos fijamos en el From, tenemos el Channel ID que indica que es un SMS. Y luego ya después nuestra información iría dentro del Channel Data, donde tenemos el texto que vamos a enviar por el SMS. Bueno, para empezar a construir un bot vamos a partir de una plantilla Visual Studio, que después ya veremos que no nos viene provista como es habitual en Microsoft dentro del propio Visual Studio, sino que tenemos que descargárnosla e incluirla dentro de la carpeta de plantilla para que Visual Studio pueda cogerla para poder crear nuevos proyectos a raíz de ella. Una vez que ya tengamos esa plantilla, vamos a construir bots simples o bots integrados con Luis, con la plataforma que os comentaba anteriormente. Los siguientes pasos serán publicarlo a Azure, conectarlo con los usuarios y añadirle diálogos inteligentes. Los diálogos pueden ser más o menos inteligentes en función del entrenamiento que hagamos nosotros de Luis o a no ser que no queramos integrarlo con Luis, sino simplemente queramos, digamos, unos diálogos un poquito más robóticos mediante preguntas y respuestas y nos olvidamos de la parte de Cognitive Services. ¿Vale? Aquí tienen los recursos para poder construir un bot. Tenemos un portal que es de dev.botframework.com, la documentación que está en docs.microsoft.com barra botframework y la plantilla que la tenemos en ese enlace. Vamos a pasar a compartir pantalla para ver algunas cositas. Bueno, aquí tenemos nuestro portal. Realmente este sería el portal de comunicación, el portal de documentación. El portal propio para los bots es dev.botframework.com. Aquí lo que vamos a tener son tres enlaces, MyBots, documentación y el blog. ¿Vale? Yo dentro de MyBots ya tengo creados algunos. Como ven, este es el de esta demo, MinionBot, y lo tengo integrado con SkyCon y con WebChat. Al desplegarlo, cuando un usuario lo va utilizando, podemos ver si ha habido errores y qué errores son. Podemos comunicarnos, tenemos un botoncito para hacer test, podemos comunicarnos con nuestro bot. Vamos a saludarlo y nos responde. Le podemos preguntar si tiene hambre, si quiere comer y nos responde que quiere una banana, una manzana o una papaya. Vale, todo esto lo podemos hacer con Web Framework. Si os fijáis, lo que tenemos arriba, el saludo es un texto con una imagen y lo que tenemos debajo son tres diferentes tarjetas. ¿Vale? Con además un enlace para poder comprar las manzanas o los plátanos o lo que queramos. Todo esto lo podemos hacer con Microsoft Web Framework. Es muy sencillo, nos disponemos de una serie de plantillas para crear nuestras respuestas y poder otorgarle hacia el usuario una interfaz mucho más rica en contenido. ¿Cómo construimos todo esto? Bueno, lo primero es abrir el Visual Studio. Y una vez está abierto, si ya hemos integrado nuestra plantilla, podemos venir aquí, darle a Bot Application, que lo tenemos aquí, y crear nuestro primer bot. Vale, esto ya nos crearía toda la estructura del servicio web. Realmente sería como Web API, solo que dispone de un Message Controller que se va a encargar de procesar todos los mensajes que envía el usuario. En este caso, el bot que yo he construido es un bot muy sencillo, no lo he integrado Luis porque ha sido, digamos, la primera iteración. Y tengo diferentes funciones para interactuar con el usuario. En este caso, pues tengo un Greetings, que me va a mostrar el saludo. Tengo el ReplyFood, que me muestra una lista de tarjetas con los productos que desea el Minion. Y una vez ya lo tengamos, podemos probarlo en local, ejecutando la aplicación. Se nos va a ejecutar por defecto en el puerto 3979. Y disponemos de un emulador muy sencillito, que nos va a permitir conectarnos con este bot e interactuar con él. Como veis, estoy interactuando con el bot, igual que hacía mediante el test. Para publicarlo, sí hacer un apunte, un pequeño apunte, que es que, como todo tiene un proceso. Vamos a registrar un bot. Le podemos subir un icono. Necesitamos ponerle un Display Name. Debemos indicarle un manejador del bot, un identificador del bot, mediante texto, que debe coincidir con lo que nosotros tengamos en el WebConfig. En el WebConfig tenemos tres parámetros. Uno es el BotID, otro es el Microsoft AppID y otro es el Microsoft AppPassword. Pues este BotID debe coincidir con este BotHandle. Después tenemos una descripción larga. Aquí le configuraríamos la ruta donde está publicado este bot. Este Bot lo he subido a Azure, con lo cual le he puesto una ruta de donde está publicado este Bot en Azure. No olvidaros que, como es API, esto tiene que entrar por el controlador de mensajes, con lo cual sería nuestra dirección, barra API, barra messages. Y aquí crearíamos el AppID y el password. Aquí le pondríamos el nombre de la aplicación, nos indicaría un ID y con darle a este botón ya nos generaría el password. No olvidaros de copiar estos datos directamente en vuestro WebConfig. A partir de ahí, una vez ya los tengáis, para probar con el emulador, a la hora de incluir la dirección donde queréis testear, debéis incluir aquí el AppID y el AppPassword. Si no, no podríais probarlo. Y, en principio, esto es toda la introducción. Ya os dejo con mis compañeros que os avanzarán un poquito más sobre Bot Framework y sobre cómo desarrollar bots inteligentes para dar una nueva experiencia a vuestros usuarios. Muchísimas gracias, Santi. Yo creo que la verdad es que has concentrado muy bien el objetivo de la sesión, que era aprender un poquito más sobre los chatbots y los escenarios que nos brindan. Y, bueno, pues esperemos que nuestros amigos pongan en práctica las ideas y los consejos que les has dado. Ahora que ya nos conocemos, si queréis, podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales y así podéis estar al día de nuevos webinars o eventos en los que participemos. Hasta la próxima a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.